...compañero de trabajo es para el señor Jermyn Montenegro García. Las personas que tengan este tipo de sangre pueden dirigirse al banco de sangre o si no llamar por favor al 790-23-649. Voy a repetir el número, 790-23-649, sangre ARH positiva. Estamos apelando a usted para salvar a una persona que se encuentra delicada. Muy bien.